Se especuló mucho a partir de conocerse su deceso en sentido de que había sido provocado por arma de fuego, por un balín de la policía. Estas hipótesis se han descartado científicamente. La autopsia ha establecido que la causa de la muerte es un disparo de una canica de vidrio que se instaló en su pulmón derecho. Hemos revisado las imágenes y se observa que los manifestantes además en el área del distribuidor de la ceja ocupan también las instalaciones de la pasarela de arriba desde donde empiezan a lanzar piedras y apuntando con estos cartuchos de cartón, con estos cilindros de cartón que se utilizan para los petardos de largo alcance, disparan canicas de vidrio contra la humanidad de los policías. Practicados los exámenes técnicos, en una radiografía se establece que hay un objeto alojado en uno de los pulmones de Jonathan, que se presumía que era un objeto de vidrio. Extraído el mismo técnicamente, luego se concluye que evidentemente se trataba de una canica de vidrio.